Nos encontramos en el centro de Milán, en la plaza del Dumo, donde estamos ya buscando las primeras impresiones de los aficionados culés, que se están reuniendo aquí horas antes del partido que se va a disputar esta noche en San Siro, entre el Barça y el Inter de Milán. La gran incógnita sigue siendo la presencia, o no, de Leo Messi. Aún no ha recibido la alta médica, está previsto que la reciba durante esta mañana. Preguntaremos a los aficionados culés si creen que tiene que jugar el argentino o es demasiado arriesgado. ¿Pensaciones para el partido de esta noche? Muy positivas, muy positivas, sin Messi, con Messi, o sea, han venido muchos cambios. Valverde incluso ahora cambia rápidamente de jugadores, o sea, positivas por la actitud de los jugadores. Suárez ha cogido el rol de Messi, los otros jugadores están también a un nivel muy elevado y encuentro que todas son positivas. Teníamos miedo de, sin Messi, no poder jugar, pero ha cambiado todo. La actitud de los jugadores ha sido muy positiva. Y los que tenían que coger el rol, tipo Suárez, pues han cogido ese rol de Messi y todos, pero ha sido en equipo, en conjunto, o sea, todo el equipo ha ido a poder tirar adelante los partidos que tenemos este mes. ¿Creéis que se ha arriesgado que juegue Leo? Mira, lo estaba hablando antes con Marc y yo creo que sí. Yo pienso que, tal la situación que estamos, primeros de nuestro grupo, creo que es un poco arriesgado que juegue de principio al menos Messi, ¿no? Yo creo que debería descansar y, bueno, si es posible, si el partido se tuerce y tal, pero yo creo que Messi debería descansar el partido de hoy. Marc, ¿tú crees que es arriesgado que juegue Leo? Creo que Messi tiene que jugar, y del principio, porque si vienes aquí, vienes a ver espectáculo, y si está Messi, hay espectáculo. Bueno, ¿cómo veis el partido de esta noche? Hombre, va a ser un partido interesante, emocionante y complicado, porque hace 50 años o más que no ganamos aquí, y además con la duda de Messi, que hasta la última hora no vamos a saber si va a salir al campo, que esperemos que sí. ¿Sí? ¿Queréis que juegue Messi este partido? Hombre, por supuesto, siempre. Messi a muerte. ¿Y no es muy arriesgado? No, si tiene la alta médica y él se siente en confianza para poder jugar, yo creo que es lo mejor que nos puede pasar. Gracias. 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 Gracias.